Aquí hay parlamentarios del Partido Socialista, de la democracia cristiana, hay parlamentarios del Partido Comunista. Que yo no sé, Alejandro y Cecilia, si habrán leído el informe, porque era una vergüenza. Como les decía, el mismo nombre del contador estaba mal citado, citaban a otra persona. Y hay copy-paste, de una manera vergonzosa. Entonces yo creo que, más allá de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, alguien debe responder. Y ojalá que no se corte el hilo por lo más delgado, que no sea el asesor, sino que sean los parlamentarios que son los responsables de verificar que en la práctica ese informe sea de calidad. O sea, este es un informe ridículo, vergonzoso, absurdo, y que esperamos nosotros se vote de una forma clara en contra. Y que de alguna manera se castigue también este tipo de prácticas. Como les digo, la estupidez como era, a veces no tiene límite. Esto queda demostrado en este informe, y yo espero que alguien se haga responsable. Además, que termine pagando las costas el diputado Gutiérrez, el ex profesor de la Universidad de Arci, que creo que es uno de los responsables principales también de este papel. Pero en ese sentido, este tipo de informes de comisiones investigadoras, el diputado Felipe Wuor, se encarga con asesores internos, asesores externos, hay un pago de por medio, además de este copy-paste eventualmente, ¿podría haber mal uso de recursos públicos? Podría haber mal uso de recursos públicos, hay un pago a asesores internos, son los mismos asesores de los partidos que han formado parte de esta comisión que integra a la nueva mayoría, Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD y el Partido Comunista, que son los responsables de emitir y de aprobar este informe. Ahí hay un intercambio, y también hay un intercambio de recursos públicos entre parlamentarios y asesores. Yo tengo la convicción de que muchos parlamentarios ni siquiera leyeron el informe.